...y en el ex R.P.D.A.P.S. ...nubian ahí a entrar a los meses de que el ejército ha contraído matrimonio. ...que el día de la fila nos trae este famoso, con la oportunidad de la deliria. ...y eso es lo que va a ser, por favor, a la suya de la casa, ...para que va a tener en esta ciudad un poco de los que se proponen materiales de tráfico, ...el cual sale a finales de este año. ...así sorprendió con su musical, porque el amor no faltará. ...no lo sé por sí, pero sí creo en el amor, ...y el amor no faltará, ...y el amor no faltará, ...y el amor no faltará. Este cantante se dio a conocer con el afirmado grupo R.P.D., ...donde alcanzó el éxito a nivel mundial, ...por esto Christopher entiende por la presión que está pasando Justin Bieber, ...ahora que sacaron las fotos del canadiense, supuestamente fumando marihuana, ...pues el famoso, asegura que les da la paz. ...por lo que está pasando por un momento, obviamente, es mucha presión, ...a nivel de cliché, ...el difícil es que todo el mundo va a suceder en parte de la gente. ...no es fácil lo que sea por favor no lo pié, ...no es cuando estamos en el grupo, ...cuando de repente llegas y ya se vengan a la canal ... ...está bien, y va a ser un paro, en el centro de la gente. ...¿no?, en una adicción, por lo que se mantiene un ataque público? una adicción que compartió con su historia a Nahí, quien está próxima a casarse con un gobernador mexicano y piensa que la crea, vive su mejor etapa como primer, pues ahora podrá ayudar a la gente del Últalo de Chiapas. Está contenta, era mucho más poderosa, porque hubiera sido algo que hubiera sido muy popular. Después sí que le fueron echando muchísimas ganas, pero entonces creo que a Nahí tiene una adivinación, de enamorarse. Sin encambio a él, el amor aún ha llegado a su vida, y nos confesó como si se volviera en el año que ya se vivía en Los Ángeles, donde al parecer dejó muchos corazones rotos. Pues no enamorarme, no estaba en tu credo, pero tranquilo, porque bastante bien está salvado. En la Ciudad de México, Christian Villa, tenemos. Tremendo exclusiva, tremendo acceso, gracias por haberme conseguido esta más dedicada a tu hogar.